Hoy comenzamos con la avalancha de tornados que descargó su huirá contra varios estados del país con un saldo mortal. Así es, y poblados enteros lamentablemente fueron borrados de la faz de la tierra. Y vamos a pasar con Ricardo Arambari, que está en vivo con las imágenes de la destrucción que quedó tras este duro azote. Adelante, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Todo comienzo de temporada de tornados, precisamente en estos momentos hay todavía advertencia de tornado que han sido emitidas en numerosas zonas. Son varios los estados afectados por las tormentas, pero sin duda ha sido peor para Arkansas con alrededor de una quincena de muertos. Estas son las imágenes del tornado anoche cuando arrasaba todo a su paso en el estado de Arkansas, convirtiendo el día en noche y dejando una secuela de muerte y destrucción. En estas tomas se puede apreciar como básicamente nada quedó en bien en las inmediaciones de la autopista interestatal I-40, cerca de Mayflower, al norte de Little Rock, la capital estatal. El cielo se oscureció, era enorme, decían los sobrevivientes. Cerca de ahí, a casi exactamente tres años de otro mortífero tornado, la población de Livonia recibió un nuevo embate de la furia de la naturaleza. Hay destrucción por todas partes, decían. Se calcula que los vientos superaron las 150 millas por hora, y después de impactar al norte de Little Rock, el tornado, tras una trinchera de destrucción de decenas de millas de largo. Arkansas fue el estado más afectado, pero otros estados también sufrieron el embate, como Oklahoma, Tennessee, Missouri, Iowa y Nebraska. En muchas partes, solo se veían los cimientos de concreto de lo que antes eran casas, y también montañas de fierros retorcidos de automóviles y camiones. Necesitamos ayuda, gritaban. Había gente atrapada. Los socorristas intervinieron de inmediato, algunos sorprendidos de que no se hubieran producido más pérdidas de vidas humanas. Pero aún así, el saldo ya es lamentable. Cerca de una quincena de muertes, innumerables hogares destruidos, y esto es apenas el inicio de la temporada de tornados. Y encima de eso, el pronóstico no es nada bueno. Pueden producirse más tornados esta misma noche, al tiempo que este frente de tormenta se desplaza por el centro del país hacia el este, amenazando potencialmente a unos 40 millones de residentes. En otras palabras, si usted vive en esta parte del país, tome todas las precauciones necesarias. Pamela Bárbara. Así es, gracias Ricardo. Y todo parece indicar, como mencionaste, que el mal tiempo continúe, y más adelante tendremos más detalles en nuestro segmento del tiempo.